Saludos, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso diario, la firmeza de informarles, de darles a conocer todo lo que ha sido noticia. Hasta el momento, en el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese porque en este viernes 6 de diciembre las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, huelga y movilizaciones masivas. En el ámbito internacional, señor director, vamos a ver en el ámbito internacional, huelga y movilizaciones masivas tras decir no a la reforma de pensiones en Francia. Venezolanos piden a Santa Bárbara que le acabe la crisis en ese país. A continuación, llega a Bogotá César el abusador para continuar los trámites de extradición hacia los Estados Unidos. Continuando, en el ámbito nacional para hoy, rechazan recurso que buscaba la libertad de un sacerdote acusado de agresión sexual. Miguel Vargas dice la situación de Haití es de cuidado permanente y de atención diaria. Ampliaremos. Después de tres años, hubo otra explosión en plantas solgas en los ríos. ¡Oh Dios! A continuación, en el ámbito local regional, ahora sí, señor director, miren agricultores de Villarribas paralizan la construcción del muro Oglipo 2. Ampliaremos al respecto. Director regional del COBA informa sobre levantamiento de la restricción al horario en centro de diversión. Dueños y encargados de centros de diversión valorizan el levantamiento de la restricción en el horario debido a la época navideña. Protestan por mal estado de escuela Paulina Valenzuela en sector Ugamba. Ahí vemos parte de la manifestación de los maestros. A continuación, claman arreglo de las calles en el sector Villarreal, aquí en San Francisco, intransitables. Director regional de la policía dice que el patrullaje será incrementado en las calles de esta ciudad. A propósito del operativo navideño, la ADP realiza paradas cívicas en diversos espacios. En los centros educativos de aquí de San Francisco de Macorís. A presa en hombre, supuestamente intentó robar piezas de vehículos en el sector Los Rieles. Esas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese porque en este viernes ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Internacional, rápidamente. Miren, huelga y movilizaciones masivas para decir no a la reforma de pensiones en Francia. Más de 800 mil franceses salieron a las calles para rechazar la controvertida reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron en una jornada de huelga masiva en los ferrocarriles, escuelas, hospitales y refinerías que busca poner al gobierno en la cuerda floca. Veamos. Estamos abriendo el camino a la capitalización porque vamos a tener una disminución de las pensiones y por lo tanto el reflejo para muchos colegas será actuar individualmente y quiero seguir actuando colectivamente para las pensiones. Para nosotros la huelga es un gran problema. Entiendo que la gente necesita manifestarse por sus derechos, pero para nosotros es una pesadilla. Continuando en el ámbito internacional, venezolanos piden a Santa Bárbara que se acabe la crisis. Unos brindaron con aguardiente en la calle, otros con champaña en lujosos restaurantes, entre humo de tabaco y retumbar de tambores, venezolanos involucraron, verdad, a Santa Bárbara o invocaron, mejor dicho, a Santa Bárbara para pedir que le ayude, que les ayude a sortear la grave crisis que los castiga a los venezolanos. Escuchemos. Miren, ya se encuentra en Bogotá, Colombia, César Emilio Peralta, alias César el Abusador, donde seguirán los interrogatorios y los trámites para ser extraditado hacia los Estados Unidos por parte de las autoridades estadounidenses. Por sus acusaciones, acusaciones de narcotráfico y lavado de activo, César el Abusador fue entregado por funcionarios de la Sesional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Cartagena a integrantes de la Interpol colombiana para su traslado a Bogotá a bordo de un avión de la Policía Nacional para continuar el proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Vemos las imágenes, momento en que anoche César arribaba a Bogotá, inmediatamente le tomaron las huellas de todos los dedos de sus manos, mírenlo ahí, ha estado tranquilo, bueno, no le queda de otra a este hombre, de colaborar, de mostrarse, mírenlo ahí. César el Abusador, miren cómo pasa su mano derecha para que inmediatamente comience el proceso de extradición. Señores, permítanme decirles a todos ustedes que óptica máxima visión es la óptica número uno, con lente de todas las marcas, la de su preferencia. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos, tanto los cubanos como la doctora colombiana también. Con su vista no invente, visítenos en la calle Castillo Esquina de la Cruz, aquí en San Francisco de Macorís. Óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Banca Chago es el consorcio número uno. La banca de su suerte es Chago. Usted puede hacer sus jugadas con confianza. Pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé, no calentamos su dinero. Usted se sacó. Automáticamente pase a buscarlo, ¿eh? Pase a buscarlo. Porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Señores, entrando en el ámbito nacional, rechazan recurso que buscaba la libertad de sacerdote acusado de agresión sexual contra niña de tres años. La Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó ese recurso en el que el sacerdote acusado de agresión sexual con una niña de tres años pretendía salir de la cárcel. Vamos a ver esta información. Adelante. ¿Qué es la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó? ¿Qué es la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó ese recurso en el que el sacerdote acusado de agresión sexual contra niña de tres años? Porque ya te tomé y porque allá es la manera también de manejar la situación de cara a un posible negocio, porque el problema es que los seres humanos se mueven por dos cosas fundamentales, por fama o por dinero. Que no hay duda es que ella identifica que su agresor, el que le ponía la mano en la vulva y en la parte de atrás y le pedía que se bajara el pantalón, era su amigo Jesús que se vestía de negro y cuando pasando por el frente de la casa curial, vieron al sacerdote con la sotana negra, ella le dice a su madre que ese es su amigo Jesús, eso si no tiene duda. De por Dios, con una sotana negra, él le ponía la mano, tocaba a la niña por su parte íntima, le decía que era Jesús, ella le decía a su amigo Jesús, mírenlo ahí, ese colombiano que ustedes ven con la botella de agua en las manos, mírenlo ahí caminando y dice Dios le bendiga a los camarógrafos. ¡Wow! Increíble que la justicia determine entonces la culpabilidad de este hombre, sí o no, y que caiga todo el peso de la ley si se encuentra culpable. Increíble, señores. Miren, bueno, él se encuentra detenido, él se encuentra detenido, pero que siga preso de ser así. Miguel Vargas dice que la situación de Haití es un cuidado de cuidado permanente y de atención diaria. La crisis política y social que vive el vecino país es de cuidado permanente para las autoridades dominicanas, por lo que están dando seguimiento permanente según el canciller Miguel Vargas Maldonado. ¡Veamos! La situación de Haití es una situación de cuidado permanente, de atención diaria. El Ministerio de Defensa está cubriendo la parte que le corresponde a nosotros. Hoy, precisamente, en la tarde de hoy, habrá una reunión en el Consejo de Seguridad, donde haremos planteamientos sobre la necesidad de que se retome la observación y la participación de las Naciones Unidas en Haití. Yo creo que en este momento de inestabilidad política, social y económica de Haití, pues se requiere aún más la presencia de los organismos internacionales y de la observancia en materia de derechos humanos, en materia de seguridad y otros aspectos que, evidentemente, no solamente peligran y ponen en peligro a Haití, sino también a la República Dominicana. Estamos dándole un continuo seguimiento, estamos en contacto permanente también con nuestra embajada y nuestra misión en Haití, pero, sobre todo, estamos haciendo abordajes a los organismos internacionales en diferentes instancias. Miren, después de tres años, hubo otra explosión en la planta Solgas, en Los Ríos. Así que, tres años después de la explosión que provocó varias muertes y destruyó un pequeño edificio y varias viviendas, recuerden ustedes esto, ¿eh? La remodelada estación de gas Solgas del populoso barrio Los Ríos, registró este viernes un incendio generando nuevos cuestionamientos a la presencia de, ¿verdad?, en medio de los hacinados centros habitacionales. En el video se puede observar cómo en horas de la madrugada los residentes del sector salieron despavoridos, caramba, no tenemos el video, donde se recuerda que lo mismo ocurrió aproximadamente a las 6.40 de la mañana, un 16 de febrero del 2016. Eso cobró las vidas de varias personas. Y recuerden ustedes que hasta un edificio colapsó, ¿eh? Lo recordamos como ahora. Ahí está, mírenlo ahí. Esto fue anoche, señores. Increíble, o mejor dicho, la madrugada de hoy. La madrugada de hoy. Una vez más. Pero de por Dios. ¡Ay, mi madre! ¿Y qué piensan los moradores en esa zona? Me imagino que se han podido recuperar, pero no pueden olvidar lo que ocurrió años atrás. Y miren lo que vuelve a ocurrir ahora en esta estación, Solgaz. ¡Wow! Miren, vámonos a la pausa comercial. Al regreso tendremos más noticias en esta que es su fuerza informativa sobre todo. Villarriba, hay inconvenientes por allá con la construcción del muro Aglipo. Los agricultores de esa zona, ayer vemos alguna de las manifestaciones, y ellos decidieron paralizar esos trabajos. ¿Qué es lo que está sucediendo por allá con los agricultores en Villarriba? Y el muro, la construcción del muro Aglipo 2. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! En este momento no está resolviendo ningún problema y le está moviendo. Porque el agua que está revirtiendo el río de arriba no da para mojar, no da para subir para Aglipo 2. Se está filtrando y tienen dos semanas trabajando aquí. Si llueve, cuando llueva. Si no le buscan una solución a eso, entonces va a ser peor porque nos va a afectar a todos. Que lo más urgente posible venga una comisión para evaluar los trabajos que se están haciendo. Porque no podemos nosotros permitir que por favorecer un sector para abatecerlo de riego, seamos nosotros perjudicados. ¿Perjudicados en qué sentido? Con los daños a la producción. Un daño social y económico. Y es posible que pérdidas humanas. Cuando el río sube alto, en mi casa, en mi casa me da el agua aquí. La niña tengo que sacar la corriente para la casa de mi abuela. Los puerquitos que de hecho que sobrevivo tengo que sacarlos arrastrando con la corriente, que no sé ni nadar. Y estamos protestando por eso porque no podemos estar en esa situación. Aquí hay más de cien mil tareas tierras que están teniendo el riesgo de ser totalmente abandonadas. Ahora tengamos una sequía que hoy se están aprovechando de tapar el río Yuna. Pero no se acuerdan que el río Yuna es uno de los ríos más caudadosos que hay en la zona. Nosotros vamos a convocar a todas las comunidades para el sábado. Que vengan antes del sábado porque arriba hay más de 10 mil personas de toda la zona. Bueno, ahí está esta situación por allá y con estos agricultores en Villarriba. Miren señores, Ministerio de Interior y Policía, el Estado Dominicano ha levantado la restricción en el horario en los centros de expendios de bebidas alcohólicas. Al respecto, una de las entidades competentes o del programa competente para regularizar todo esto es el programa de control de bebidas alcohólicas, el COVA. Son los vigilantes para que esto se cumpla como debe de ser. Recuerden ustedes que debido a la época navideña, siempre y como ha sido una tradición, los horarios se extienden, las ventas de bebidas, las restricciones también ya se quita. Y la ciudadanía aprovecha esto, sobre todo para los nocturnos, quienes les gusta la vida nocturna, salir a beber, a divertirse. Ojalá y que se haga de manera tranquila. Nosotros conversamos al respecto con Ariel López, quien es el director regional del programa de control de bebidas alcohólicas, COVA, y él justamente se pronuncia en torno al levantamiento de la restricción en el horario debido a la época navideña. Escuchemos. Nosotros como supervisor inmediato de la provincia, pues ahora mismo ya recibimos la resolución emitida por el ministerio de una acción de gracia que se concede a solicitud de los dueños de bares, restaurantes, de los músicos. A partir de hoy 5 de diciembre hasta el día 7 de enero, pues hay una acción de gracia donde la restricción del horario, pues está abierta. Eso no quiere decir que estaremos abiertos para los ruidos, solamente para horario. Por tal motivo, pues le soltamos a la ciudadanía a mantener el orden, respeto, disfrutar, en familia, pero sabiendo que los demás necesitamos respeto, vivir en paz. El desorden siempre, siempre hay alguien que se le escapa, se le va de la manita. Entonces para eso vamos a orientarlo como siempre. La prevención es importante. ¿Qué yo le sugiero? Vamos a convivir lo que es diciembre feliz, en paz, en armonía, que es lo que realmente quiere nuestro señor presidente, entre el ministro de Interior y Policía y la familia del COBA. Yo creo que sí que se puede de manera tranquila, ¿verdad? Compartir, como decía Ariadne, en familia, socializar, disfrutar en esta Navidad, pero no tener que llegar al extremo de hacer desorden, de perjudicar a los demás. Vamos a convivir tranquilos en esta época del año, la más linda Navidad. Y el parecer de los propietarios y encargados de esos centros de expendios de bebidas alcohólicas, ¿qué le parece ya el levantamiento de la restricción en el horario? ¿Les favorece a ello? Pues claro que sí. Escuchemos. Es una medida positiva porque los negocios podemos durar un tiempo más abierto, ya que muchas veces el negocio está lleno y por el horario tú tienes que cerrar, pero ahora si uno tiene el negocio lleno, pues uno puede durar una hora más o dos horas, dependiendo. Con un control, sí, que la música mantiene a un nivel no muy alto. A nivel de negocio, como positivo, porque podría generar más ingresos, significa que más ganancias, que es el objetivo que andamos buscando, con buen convivir, sin problema de medio ambiente, sin problema de bulla, aquí respetamos las normas de medio ambiente. Está muy bien. ¿Por qué va a favorecer los negocios? Porque estábamos encogidos, porque no dejan que uno trabaje, imagínate. Pues ahí está, de ustedes dependen también, ¿verdad?, mantener el orden en sus negocios, instruir a las personas. Hay una restricción que debe de cumplirse, que es no permitir la entrada de menores ni consumo, sobre todo, ¿verdad?, de esos menores de bebidas alcohólicas en esos lugares. Prohibidos rotundamente, totalmente. Miren, protestan por el mal estado de la Escuela Paulina Valenzuela en el sector Ugamba. La mañana de hoy, como parte de algunos paros que la ADP ha estado efectuando en diversos centros educativos, uno de ellos fue la mañana de hoy, ahí está la Escuela Paulina Valenzuela del sector Ugamba, donde los maestros están también exigiendo mejores condiciones en ese centro. Vamos a escuchar entonces qué nos dice la señora Consuelo Rodríguez, quien es la presidenta de la unidad de base de la ADP en la Escuela Paulina Valenzuela. ¡Adelante! En las calles, nosotros teníamos más de tres meses en negociación con el ministro Peña Mirabal y ahora las siete comisiones terminaron todas las exigencias del ADP y firmaron. Pero el ministro no se digna en firmar. Nosotros tenemos una escuela que se nos cae a pedazos. Tenemos el problema de los libros de textos. Tenemos el problema de que no llegan los registros de grado de primero a sexto especialmente. Es decir, el 4% de la educación no sabemos en qué lo están invirtiendo. De modo que la ADP tiene un plan de lucha. Hoy con este plantón, el martes, tenemos una asamblea. El jueves tenemos una concentración de la regional 07 entera. De modo que nosotros estamos en la calle. Seguimos en la calle y vamos a morir en la calle hasta que el ministro cumpla con la ADP. Pero esta parte de los plantones o plantón navideños, protestas que ha iniciado la ADP en todos los centros, diversos centros educativos de San Francisco de Macorís. Al corte, al regreso más, en esta su fuerza informativa sobre todo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo. Bien, señores, miren, están clamando el arreglo de las calles en el sector Villarreal aquí en San Francisco. Hace un tiempo atrás le construyeron aceras y contenes. La hierba lo ha cubierto esto. Ya no tienen prácticamente. Las calles de Villarreal se encuentran intransitables. Charcos, miren esto, si se le puede llamar una calle a esto. ¡Wow! Vamos a escuchar entonces qué dice uno de los moradores en ese sector aquí en San Francisco de Macorís. ¡Adelante! Nosotros aquí en el sector de Villarreal, nosotros estamos huevos, no ven cómo se ven estas calles perdidas. El síndico por aquí no pasa, uno se cansa de ir donde ellos. No están haciendo nada, no nos dan vuelta, nada. Nosotros estamos aquí huevos, no miren cómo están estas calles perdidas. Uno va donde ellos y ellos no me promesas y promesas. Ellos nada más se acuerdan cuando necesitan los votos. Aquí en la comunidad no están haciendo ellos nada, nada. Nada más siguen en pantalla hablando mentiras. Y tienen a uno ya que coger la loma, ya uno no haya ni qué hacer con ellos. Ellos, no sé, están el dinero de San Francisco de Macorís, lo han cogido para hacerle obra bonita a los que tienen dinero. A nosotros los pobres no han abandonado ellos aquí en este sector de Villarreal. Tienen a uno cansado de tanto hablar mentiras. ¿Ustedes se han reunido con las autoridades? Sí, nosotros hemos hablado dos veces y ya no lo hemos reunido con ellos y nomás nos ofrecen promesas. Mira, esto da vergüenza aquí en San Francisco de Macorís, que este sector de Villarreal esté así como está, habiendo un alcalde en San Francisco de Macorís. Que San Francisco de Macorís no puede tener un pueblo, una comunidad como esta de mucha gente. 525 personas viven aquí y mira cómo vivamos, perdidos, porque ellos ni por aquí miran. Ellos nada más ofrecen y dicen que van a ser y nunca van a ser. ¿Y cuándo llueve entonces? Cuando llueve, mira, aquí ni se puede salir en zapatos. Mira cómo está esto aquí. Aquí tú sales en unos zapaticos blancos y ya tú sabes. Aquí tú sales que se te van a empujar de una vez. Y mira, esta Navidad no se sabe ni cómo la pasemos. Va a tener que pasar el atrancado aquí en cada hogar de la casa, porque aquí esta gente no quiere hacer nada. ¿Llamado a las autoridades entonces? Sí, le hacemos un llamado a las autoridades de que vengan por aquí, que hagan algo por nosotros. Porque nosotros somos seres humanos y no nos quieren dar seguimiento a nosotros. Toda vergüenza que este sector esté así como está pedido. ¡Wow! Increíble, señores. Ojalá y que estos sectores... Es lamentable porque muchas veces conocemos el origen de muchos de ellos. Son solares que en su mayoría han sido ocupados, luego se transforman en sectores. Pero esto no quiere decir que no, que ellos de todas maneras necesitan recibir los servicios básicos para vivir dignamente como seres humanos y como ciudadanos. Porque muchos de ellos pagan sus impuestos. Entonces, ya que se ha convertido o declarado un sector, deben de, repito, de también ser favorecidos con beneficios como ciudadanos. Y ellos necesitan tener de esos beneficios también. Ojalá y que en algún momento sus calles puedan ser involucradas en esos programas de asfaltos que se realizan en San Francisco de Macorís. Entonces, caramba, miren, conversamos en el día de hoy con el general Alberto Ten, nuevo director del Comando Regional Noreste de la Policía, A propósito de Navidad Segura, el general Ten, ahí está, se pronunció en el día de hoy en medio de un asalto navideño que recibió por parte de la Regional de Educación aquí en San Francisco de Macorís. Vemos, ¿verdad? Eso fue en medio de lo que fue este asalto navideño hoy. Hoy asaltaron a la policía, ¿eh? Asaltaron a la policía hoy, asalto navideño, la Regional. Vamos a ver porque la ocasión se aprovechó para cuestionarle al general sobre el patrullaje en nuestras calles. ¿Qué dice el general Alberto Ten? Adelante. Los trabajos policiales van siendo desarrollados día tras día y las novedades ocurridas también están siendo vistas por ustedes. O sea, que hasta ahora nosotros nos sentimos satisfechos del apoyo recibido por la provincia de Duarte, especialmente por el municipio de San Francisco de Macorís. ¿Se aumentará el patrullaje? Ya está aumentado, ya está aumentado. Hoy ustedes van a poder ver los bancos que están seguros, que cada persona que vaya a retirar el dinero del depósito del tercer sueldo de este año, estará la policía y el ejército de la República Dominicana dándole apoyo a sus ciudadanos para que puedan sentirse seguros. Bueno, ojalá y que sea así, el general Alberto Ten garantiza la seguridad ciudadana. Recuerden ustedes que desde ayer el gobierno dominicano había informado que iba a depositar el doble sueldo a los empleados privados en su mayoría. El principio iba a iniciar con los pensionados y sucesivamente continuaría entonces con demás instituciones. Una de las nóminas más grandes es la nómina de educación. Creo que será de las últimas prácticamente, porque primero hay que salir de lo más pequeñito, como la educación es la más grande. O puede ser que viceversa, ¿verdad? Pero se inició, según el gobierno, con los pensionados. Que reciban su doble sueldo de manera tranquila, pero que sobre todo se sientan seguros al momento de retirar el dinero del banco. Miren, la ADP, ya veíamos un adelanto, realiza paradas cívicas, plantones. Entonces, plantón, en medio del ambiente navideño, la ADP inicia estas jornadas de luchas en diversos centros educativos, paradas cívicas o plantón, plantones. ¿Qué dice Sisto Gavín, presidente de la ADP en San Francisco de Macorís, sobre estas actividades? Adelante. La Comisión Dominicana de Profesores de la República Dominicana está en este momento en un importante proceso de movilización por la calidad de la escuela, por la calidad de la educación y las demandas del magisterio. El sindicato, así como tiene la responsabilidad de ir siempre con firmeza a las jornadas de lucha, con esa misma responsabilidad asistió a la convocatoria de diálogo. Y estuvimos más de dos meses con siete comisiones de trabajo con el Ministerio de Educación, sentados, discutiendo todos los temas de las demandas del magisterio. Los mismos fueron firmados, las comisiones trabajaron. Y tanto las comisiones del ADP como del MINER, los comisionados, pues firmamos los acuerdos. Sin embargo, no sabemos dónde está la palabra del ministro, que ahora quiere buscar, como dice el pueblo, una corta y una larga para firmar el documento consolidado de los acuerdos. En ese sentido, la ADP entonces ha decidido, como lo ha hecho siempre, como lo ha hecho siempre, acudir al escenario de las calles, de la movilización y de las luchas para que el ministro de Educación cumpla su palabra. Y si no la cumple por la buena, entonces tendrá que cumplirla por las malas. Porque el sindicato jamás ha renunciado al diálogo y puede renunciar. Y fue al diálogo con toda la voluntad, porque así expresó el ministro que tenía toda la voluntad. Sin embargo, ahora está dando larga para cumplir las demandas del Magisterio y la Educación. Es por ello que hoy tenemos estos alginados en cada centro educativo en todo el país. El próximo martes, asambleas simultáneas, en las 155 sesionales. El jueves 12, plantón navideño de protesta frente a las 18 regionales del país. Y el viernes 13, un plantón frente al Ministerio de Educación para que se cumpla realmente con las demandas del Magisterio y de la escuela. Bueno, ahí está el amplio programa de lucha que estará realizando el ADP durante estos días, estos días de ambiente navideño. Bueno, miren, Junior Cortorreal está acusado de pretender abrir algunos vehículos que se encontraban estacionados por ahí en los rieles para sacarle piezas. Hoy fue llevado al cuartel aquí en San Francisco de Macorís. Y vamos a ver cuando era trasladado entonces qué dice él sobre las acusaciones en su contra. ¡Adelante! Se acusan de robar dentro de un vehículo. ¿Qué te tiene que decir de eso? Nada, comando, porque no robé nada. Yo me había acotado de mierda. ¿Él te había acotado de mierda dónde? En un vehículo, por allá, para dar eso. ¿O sea que no la has robado tú? No, nada. ¿Por la acusación de robar y pertenencia dentro del vehículo? No, miren. Nada, ¿me pertenencia a cuál? Yo me dijeron que él me fue. Yo estaba en la basura, buscando porque ahí... Abuseé en la basura. ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde fue que te ha caído? Para los rieles, para los rieles, por ahí. ¿Has caído tu preso en otras ocasiones? No. ¿Cómo es el hombre tú? Por eso, yo he caído, pero no es por eso. ¿De dónde tú eres? Junior. ¿De qué lugar tú eres? A todos los años. Bueno, Junior dice que es inocente, que no estaba robando. Que él sí estaba, como le dicen, buceando en la basura, pero que él en ningún momento estaba robando por allá en los rieles. Miren, vamos al WhatsApp, señor director, y ver quiénes a esta hora del día, en esta parte final, nos escriben por aquí en nuestra plataforma de interacción. Nunca quites a Dios del primer... Ahí está. Lugar. Qué bien. Linda imagen. Continuamos luego de Wilton con el 8439. Buenas tardes, Vladi. Felicítame a mi hija que está de fiesta de cumpleaños. Hoy cumple sus tres años de vida. Se llama Angeli Mariet. Dios bendiga a esa niña hermosa. Qué linda. Muy bien, Angeli. Muchas felicidades. Y por aquí nos escribe el 2515. Nos dice, buenas tardes, Vladi. Y para que me haga el favor de felicitar, felicitarme, que estoy de fiesta de cumpleaños. Hoy soy Yanilda Altagracia Holguín, desde el Capacito. Gracias. Felicidades a Yanilda, que cumpla muchos años más. Mayovanet Reynoso nos envía por aquí también. Mayovanet, una postal de viernes. Dice, feliz viernes para todos. Gracias a Mayovanet por sintonizarnos a esta hora del día. Aquí también nos escribe si actualizamos. Podemos actualizar porque Carmen Tejada nos dice también desde el sector Grullón. Caramba, favor de felicitar a esta hermosa mujer que en el día de hoy está de cumpleaños. Ahí está. Denny Bruno. Para Denny Bruno, felicidades. Que cumpla muchos años más. Qué bien. Mayovanet, veíamos ya lo que nos envió por ahí. Ahí está, de viernes, de feliz viernes. Muy bien. Carmen, ya leímos el mensaje que ella nos envía para felicitar también a Denny Bruno. Muchísimas gracias a todos, a todas, por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Feliz fin de semana. Si el todopoderoso estaremos por aquí el lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo. Wow. Antes de irme quiero decir, verdad, porque tenemos un minutito, que este fin de semana es la gran fiesta Telenor. La fiesta esperada por el Nordeste y por todos los empleados, colaboradores de esta empresa, que durante todo el año, verdad, han trabajado dignamente en esta empresa y se merecen recibir ese abrazo que nos da justamente Telenor. El próximo domingo transmitida totalmente en Bribo, la gran fiesta Telenor. Gracias a ustedes. El lunes regresa a la fuerza informativa. Sobre todo.